Richard tenía una colección de hermosas pinturas. Un día, mientras estaba fuera, le robaron su cuadro favorito. La policía sospechaba de uno de los vecinos de Richard. Nicole dijo que había estado fuera de la ciudad. Regresó a casa hace apenas una hora y estaba tan cansada después del largo viaje que se fue a la cama inmediatamente. Dennis dijo que se estaba preparando para pintar su casa, pero como no parecía que la lluvia se detendría pronto, fue al cine. Julie respondió que su hermana se sentía mal. Por eso Julie estaba ocupada cuidando a su pequeño sobrino. ¿Quién está mintiendo? Es Nicole. Ha estado lloviendo durante todo el día. Si la mujer hubiera regresado a casa hace apenas una hora, el suelo debajo de su auto estaría mojado. Un rico hombre de negocios tenía dos hijos, Gary y Jeffrey. El amoroso padre adoraba a sus hijos, pero lamentablemente tenía muchos enemigos que a menudo amenazaban con dañar a sus niños. Un día, Gary fue trasladado de urgencia a un hospital. Había sido envenenado. Jeffrey, muy asustado, pero sintiéndose bien, fue con su hermano. Cuando el empresario llegó, le preguntó a Jeffrey qué había pasado. Estábamos jugando al fútbol y nos dio mucha sed. Un hombre nos dio a cada uno una botella de agua y la bebimos toda. Pero entonces, ¿cómo es que Gary está en una cama de hospital, envenenado, mientras Jeffrey está bien? El agua que bebieron los chicos estaba bien. El veneno cubría los cuellos de las botellas. A diferencia de Gary, Jeffrey no tocó su botella con los labios mientras bebía. Kyle ha sido atrapado por un profesor loco y fue encerrado en una habitación con una sola puerta y sin ventanas. ¿El científico va a hacer experimentos con el pobre chico? Kyle tiene que salir de allí lo antes posible. Después de buscar en la habitación, encuentra cuatro llaves. En la puerta, hay cuatro cerraduras con un número debajo de cada una. Kyle tiene que hacer coincidir las llaves y las cerraduras y apenas le queda tiempo. El auto del profesor acaba de detenerse cerca de la casa. Los dígitos de la puerta coinciden con el número de ángulos que tienen las formas geométricas de las llaves. Tres personas fueron detenidas en el control de seguridad de un aeropuerto internacional. Se sospechaba que uno de ellos había sacado de contrabando distintas cosas del país. El primer hombre se dirigía a un balneario. En su maleta había muchas cosas necesarias para la playa. Una sombrilla, un par de lentes de sol, protector solar y una toalla de playa. El segundo hombre tenía una jaula con tres pájaros coloridos y una jaula para mascotas con una familia de hámsteres. Tenía todos los papeles necesarios. El tercer hombre viajaba por negocios. En su bolso tenía un traje, algunos documentos, un cepillo de dientes y pasta de dientes y una botella de champú caro. ¿Quién es el contrabandista? Es el tercer hombre. Es calvo. ¿Para qué necesitaría champú? El joven diseñador de moda Robert se estaba preparando para su primer desfile. Estaba emocionado y un poco ansioso. Así que se tomó un descanso para calmar sus nervios en un rincón tranquilo. Pero cuando llegó el momento de presentar su colección, no estaba por ninguna parte. En más o menos una hora, un guardia de seguridad lo vio en el baño, tirado en el piso. Alguien lo había golpeado en la cabeza. La policía tenía tres sospechosos. Maya, una de las modelos, dijo que había tenido problemas con su vestido. Ni siquiera tuve tiempo de salir del camerino. Catherine, una de las invitadas, respondió que era una gran admiradora de Robert. ¿Llevo años usando su ropa? ¿Por qué le pegaría? Sam, el asistente del diseñador, dijo que se había apresurado a ir a la cafetería más cercana para conseguirle a Robert un americano para calmarlo. ¿Puedes descubrir al culpable? ¿Es Catherine? ¿Es Catherine? Ese día se hacía el primer show de Robert. Entonces, ¿cómo pudo llevar su ropa durante años? Ethan y su novia, Anne, fueron a explorar una cueva y se perdieron. Después de un tiempo, se encontraron con dos personas, un hombre y una mujer. El hombre, barbudo y de aspecto rudo, tenía una pala en las manos. He estado atrapado aquí durante una semana. Sé cómo llegar a la superficie. Pero necesito su ayuda. Vengan conmigo. La joven exclamó. No confíen en él. Es un criminal. Síganme a mí. He estado aquí más tiempo que él y sé dónde está la salida. ¿A quién deberían creer los chicos? Ethan y Anne decidieron seguir al hombre. Si la mujer había estado en la cueva por más de una semana, ¿por qué se veía tan arreglada y tiene flores frescas en su cabello? Mickey se despierta encerrado en un sótano. El chico no tiene idea de cómo llegó allí. Probablemente a través de una trampilla en el techo. También hay tres puertas que salen de la habitación. Detrás de la primera hay un pozo profundo con picos de metal en el fondo. La segunda puerta conduce a un lago con pirañas hambrientas. Y detrás de la tercera puerta hay cocodrilos. De repente la habitación comienza a llenarse de agua. ¿Qué puerta debería elegir Mickey para escapar? Debería elegir la primera puerta. Una vez que el pozo esté lleno de agua, podrá nadar sobre los picos. El coche de Adam se ha averiado justo en medio de un camino forestal desierto. La peor parte es invierno. Los ventisqueros son enormes y el viento es helado. Adam tiene que llegar a la ciudad más cercana y rápido. Pero si sigue el primer camino, tendrá que lidiar con lobos hambrientos. El segundo pasa por una zona habitada por osos. Y si toma el tercer camino, tendrá que cruzar un río cubierto con una fina capa de hielo. ¿Cuál es el camino más seguro? Adam debería ir por el territorio de los osos. Esos animales duermen en invierno. Lauren ha cocinado 10 cubetas de alitas de pollo para una reunión familiar. Una para cada invitado. Pero más tarde, resultó que el pequeño Jimmy se quedó sin su porción. Alguien se había llevado dos cubetas. ¿Fue el tío Patrick? Se ve sospechoso. O quizás el hijo de Lauren, Justin. Lleva esa espeluznante sonrisa de complicidad. O el pequeño Jimmy pudo haber escondido sus alitas de pollo en su bolso con juguetes para conseguir otra porción. ¡Mira al perro! No se aleja del tío Patrick. Puede oler la carne que el hombre ha escondido. Mira a estas dos chicas y sus neveras. Una de ellas nunca ha tenido suficiente dinero hasta hace poco, que ganó la lotería. ¿Cuál es esa chica? Es la chica de la izquierda. Tiene tacones altos, un vestido llamativo y una nevera llena hasta los topes. Parece una persona que finalmente ha logrado hacerse con mucho dinero. Lisa era hija de un millonario. Estaba harta de que su papá intentara controlar su vida. Después de que él le dijera un día que había encontrado un prometido para ella, decidió huir de casa. Tomó suficiente dinero y el auto más discreto que pudo encontrar en el garaje. Y se fue. La joven sabía que su padre enviaría a su gente para traerla de regreso. Por eso nunca se quedó en un hotel más de una noche. Un día, se encontró en una pequeña ciudad. Estaba oscureciendo y no tuvo más remedio que detenerse en el primer hotel que vio. La recepcionista dijo que el número de su habitación era 710 y se ofreció a mostrarle dónde estaba. Lisa inmediatamente tomó su bolso, salió corriendo del hotel, se subió al auto y se fue a toda velocidad. ¿Por qué? El primer dígito del número de una habitación de hotel generalmente denota el piso en el que se encuentra. Se supone que la habitación 710 está en el séptimo piso, pero el hotel solo tiene dos pisos. Una niña camina por el parque y ve a un gato hambriento. Decide compartir su bocadillo con el pobre animal. Desafortunadamente, hay un arroyo entre ella y el gatito. Se pone en cuclillas para atraer la atención del gato y le muestra la comida. En poco tiempo, el animal está a su lado. No hay puente sobre el arroyo y el gato no está empapado. ¿Cómo es posible? Es invierno y el arroyo está congelado. No hay puente sobre el arroyo. No hay puente sobre el arroyo. No hay puente sobre el arroyo. No hay puente sobre el arroyo.